¿Cantas como Isabel? Antes decías que tú cantabas copla, pero de alguna manera coges el estilo de Isabel Pantoja o tienes tu propio estilo. No, yo canto canciones de Isabel Pantoja, pero yo siempre intento ser yo misma. No la imitas. No, lo que ocurre es que, lo que comento muchas veces, me gusta verla actuar, entonces el hecho de que nos parezcamos físicamente, más luego si encima interpretas una canción de ella, yo también bailo un poquito con las actuaciones y tal. Tú deberías de cantarnos algo, por lo menos. Pero tú además de cantarlo de Isabel, ¿cantas otras cosas? Cántame de Isabel básicamente. A ver, porque aparte de las canciones de Isabel y la copla, que es lo que te decía, pues... Pero vamos a dejar que te animes, que es la mejor manera de... ¡Que cante, que cante! Venga. ¡Que cante! Venga, es trocita, Mar. Pero de pie, de pie, de pie, de pie, ¿no? ¡Vale! ¡Aquí mismo! ¡Allí mismo, no! ¡Ahí está perfecta! Acompáñala, Julio, por favor. ¿Tú quieres a un caballero? ¿A dónde? Julio, acompáñame. La va a acompañar al escenario, será necesario. No hace falta que la acompañe al escenario. ¡Aquí mismo! La va a acompañar a la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero en los mares, ahora en la arena Olvidaste que allí al gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando En briagua que allí atarde el aroma del mar Olvidaste que allí al galondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos meses, mis últimos años En briagua que allí atarde el oro de azar